Estos son los perros de pelo duro más difíciles para arreglar. Número 10, Dash Hunt. 9, Jack Russell. 8, Irish Terrier. 7, Lakeland Terrier. 6, Scottish Terrier. 5, White Fox. 4, Westy. 3, Erdel Terrier. 2, Schnauzer Gigante. Y número 1, el Schnauzer Miniatura. Si te gustó, dale like y comparte. Dinos cuál es tu top 10. This is what we pray for, and this is God's plan.